En los años de edad, nuestro cuerpo presenta diferentes cambios, entre ellos la parte del deseo sexual, de modo que se adapte a los cambios físicos de salud, entre otros factores. Hay diferentes maneras de tener relaciones sexuales y lograr satisfacción durante la intimidad. Incluso algunos adultos mayores pueden optar en no tener actividad sexual y eso, según los expertos, también es normal. Los cambios también van a diferenciarse en dependencia del género de la persona. En el caso de las mujeres, su vagina se acorta y estrecha y las paredes vaginales podrían volverse más delgadas y rígidas. Por su parte, los varones podrían enfrentar la disfunción eréctil, algo muy común en la tercera edad. La pérdida del deseo sexual en esta etapa de vida podría tener como causante varios factores, entre ellos algunos medicamentos o intervenciones médicas que haya realizado. Además, la parte emocional de una persona se ve afectada justo cuando existe un desequilibrio en los gustos de cada uno cuando alcanzan una edad mayor. Ante esto surge la interrogante. ¿Cómo enfrentar este proceso de intimidad en la tercera edad? En la siguiente entrevista lo conoceremos. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, por esa importante información que nos ha dado misma, que hablaremos con la doctora Alba Roni y es en relación a la sexualidad en la tercera edad. Doctora, muy buenos días. Siempre, ¿verdad? Grato tenerla con nosotros por acá. Muchísimas gracias, Odile. Como siempre, es un honor, de verdad, poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de Canal 10 sobre un tema tan interesante como es la sexualidad en la tercera edad, ¿verdad? Es un tema tabú que muchas personas tratan de no tocar. Es más, hasta los médicos muchas veces les cuesta mucho hablar de este tema con sus pacientes porque socialmente está bastante estigmatizado y creo que es bien importante poder abrirlo en medios como este donde nos eduquemos, ya que tenemos en este tema, tenemos mucho analfabetismo hablando de la educación, ¿verdad? Y creemos que las personas mayores, después de los 60, que ya les dice que es la fecha límite, por decirles la fiabilidad límite, hablando de la actividad laboral, que a la persona deja de trabajar, se va a su casa y comienza a tener ciertos otros roles que la misma sociedad se lo va imponiendo. No porque tiene que tenerlo, sino porque la misma sociedad lo ha venido estimulando y le va dando roles a las personas en diferentes etapas de su vida. Entonces, exactamente. Y la sexualidad es una de ellas, tristemente. Nosotros podemos decir que el ser humano es sexual desde que nace hasta que muere. O sea, toda la vida es un ser sexual y muchas veces no nos damos cuenta de que perdemos una gran parte de nuestra vida porque cortamos ese rol en nuestra vida. A veces, doctora, los mismos hijos, la misma familia se encarga de decir, no, ustedes ya están demasiado adultos, que ya no pueden tener intimidad, qué barbaridad, ya no debería hacer eso, eso no es bueno. O sea, empiezan a hacer algo que es entre pareja y que deberían decidir ellos como pareja si se continúa o no. No la familia, el entorno, los hijos, ¿no? Debería ser así. Es más, Odili, yo creo que hay un estigma horrible, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges fallece o cuando se separa. Que si ya hay hijos, les dicen, no, ya tuviste tus hijos, como que es el rol de tener hijos, no tienen derecho a vivir, no tienen derecho a sentir. Impuesto también por la sociedad. Exacto. Entonces ya te tienes que quedar cuidando a tus hijos y ya está. Ya sus nietos, dicen. Sí, todavía les llevamos los nietos, ¿verdad? Y no les damos la oportunidad de vivir. Es importante que la vida sexual hace feliz a cualquier ser humano. Es parte de la felicidad y el bienestar del ser humano, independientemente de la edad. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, quisiera dar mi opinión. Pues es cierto que después de la tercera edad pierde el deseo la mayoría de las personas adultas. Pero yo creo que infunde más en el amor, porque si hay amor, siempre está esa llama encendida. Y dependiendo de la pareja con la que está. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. El punto es que a veces la persona está sola y a veces no se permite buscar a otra persona porque ya supuestamente ya se le perdió el deseo sexual. Y no es cierto. El deseo sexual va a acompañar al ser humano hasta que muere. El asunto es que no lo estimulamos por los mismos tabú social. Y porque no nos damos la oportunidad de conocer a otra persona que independientemente si se le muere su compañera o su compañero, tiene derecho de vivir, de sentir, de ser pleno hasta el último día de su vida. Hay personas que dicen, bueno, ya tenés tal edad, no tenés derecho a tener novio. Y le dicen a la mamá o a la abuela, no, vos no tenés derecho. Por ahí hay otra persona también de la misma edad que está careciendo también de una compañía, de ese contacto físico que es bien importante, que es importante vivirlo. Cuando nosotros vamos pasando por diferentes etapas de nuestro desarrollo psicosexual, vamos cambiando también nuestro apetito sexual, nuestra forma de expresión sexual, pero no dejamos de sentir. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, después de los 60 años en la mujer y en el hombre? Estamos hablando de la andropausia y la menospausia. Hay cambios significativos corporales que va a manifestarse en lo que es la sexualidad y va a comenzar a tener una manera diferente de expresarla, de sentirla, de vivirla, pero no desaparece. Entonces es bien importante que nosotros no estigmaticemos a nuestras personas adultas y les demos la oportunidad, no las etiquetemos ni las aislemos, porque una manera de matar a nuestros adultos mayores es aislándolos, etiquetándolos y no permitiéndoles vivir. Y la sexualidad es muy, muy importante para todo ser humano. Y el lenguaje verbal también los daña, doctora, porque a veces se le tacha que están locos. Esa es locura. El querer enamorarse o quizá que se interesan por alguna u otra persona, dice, es que están locos, nosotros las vamos a ingresar o las vamos a ingresar a un asilo, que se yo, hay tantas cosas que hay. ¿Qué se puede hacer, doctora? ¿Cómo colaborar a esas personas de la tercera edad que, como usted dice, mientras hay vida y esperanza? Claro. Yo creo que el loco es el que no le deja vivir a otro, ¿verdad? Y que no se permite el mismo educarse. Yo creo que es bien importante que rompamos un poco este tabú y permitamos a las personas de tercera edad a buscar una pareja. Insistemos a que sean felices, a que tengan ilusión, a que tengan ese enamoramiento que los mantenga felices. Porque lo peor que podemos hacer es limitarlos. Todo ser humano, toda persona tiene derecho a ser feliz hasta el último día de su vida. Y la parte sexual es una de las cosas que les hace feliz a cualquier ser humano. Entonces, no limitemos a nuestros adultos mayores, démosle la oportunidad de que puedan buscar sus parejas, que puedan ser compañía. Porque muchas veces, como hijos o como nietos, decimos, no, vos te vas, vos ya no tenés derecho. Pero a la hora de que la persona está adulta y está sola, lo vemos como una carga. Pero si esa persona estaría con una pareja, con quien compartir sus anécdotas, con quien platicar, con quien sentirse acompañada, con quien acariciarse, con quien dormir, no tendrían ellos que ser una carga para las personas que ahora, jóvenes, creen que son una carga. Y siempre, doctora, hay que permitirles a ellos que decidan cómo van a vivir su sexualidad. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo en este sentido? Porque a veces, aunque vivan solos, llegan los hijos, las hijas y empiezan, no, y qué barbaridad, ¿y por qué está aquí mi mamá o por qué está aquí mi papá o por qué está aquí tu pareja? Porque a veces están quizá con otra pareja, pero no debería ser así, eso, deberían de dormir separados o juntos, no deben hacerlo. Tenemos una llamada y ya no responde, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ya soy, este, 12 años, ¿verdad? Mi esposa tiene 42, yo 20 años. Pero a la hora del sexo dice, no, si voy a no, ya no serví, ya no te parás, ya no sé qué, entonces ya no hay caricia. ¿Me entiendes? Hay métodos, pues, para activar el asunto. Pero si no hay caricia, ni de nada sirve, pues, no tengo ese problema, pues. No sé qué me aconseja, pues. Gracias por llamarnos. Eso es sumamente importante, cómo se vive la sexualidad en cada etapa. Por eso es bien importante también tener personas. Así que si hay diferencias en edades, es poder hablarlo, poderse comunicar, que sea el amor, la empatía y el equipo completo para poder estimular lo que es la vida sexual. Si tuviéramos una persona o una pareja de la misma edad, podría comprender las dificultades que puede presentar a la hora de la actividad sexual. Pero cuando tenemos esa gran diferencia, lo que nos queda es, primero, la comunicación, el poder estimular adecuadamente, el poder no explorar sexualmente y poder saber de que hay otras alternativas después de ciertas edades cuando ya nuestro cuerpo va decayendo. Cómo no. Muchísimas gracias, doctora. Se dicen algunas veces que es que estoy con él porque ya ni modo, ya envejecimos juntos, pero él me hizo tanto daño o él ya no me funciona sexualmente. Pero usted tomó la decisión de estar con esa pareja. Mientras estén juntos, pues continúen, ¿verdad? Una vida plena. Ustedes van a decidir de cómo vivir o no su sexualidad, como bien lo decía la doctora, pero siempre con el respeto, que eso nunca se debe de perder. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Odili. Como siempre, es un placer. Bueno, vámonos de inmediato. También están preparados Einer y Tati. Mitas razonesas